Eh... dividir Uh... Yo no se dividir Vamos a ver Como se hace eso Divido no? 59 entre 6 Cabe a... Estos son grados Y estos también Pero estos grados no caben Vale? Y aquí viene el truco de la división Los grados que no me caben Los paso a los minutos Como? Multiplicando 300 minutos Y le sumo los minutos que ya tenía Para mi es como una escalera Divido Bueno, te quieres poner a escribir algo Divido Lo que me sobra Lo multiplico por 60 Y lo sumo a lo que ya tenía Y ahora que hago? Hmm? Que hago? Lo divido entre 6 Lo vuelvo a dividir 346 entre 6 Vale? Y me da 57 minutos Y estos minutos que me sobran Que vuelvo a hacer con ellos Y ahora esto Una redita aquí Y una redita aquí Le sumo el 18 Y lo divido en 360 Y esto forma parte del resultado Y el resto no sirve para nada Esto serían 9 grados 57 minutos 4 segundos 25enser 4 17 20 25 Anahe 31 29 40